Hola hola tropas, hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 23 de Jigurashi Nanakukuroni 2020 esto se está acabando, así que sin más vamos a comenzar 12 de junio o sea, aún no estamos en el momento de rica de ser mascarabona nos vienen esperando por eso que enredo porque ahora es como que 20.000 líneas temporales diferentes con la de rica y con la de Satofak no crees que estoy aburrida cuando sabes disimular como rica si, si ya está aburrida, claro y Satofakó como que bueno si te contaron como te explico que pero ella le hizo así sin anestesia, como que yo lo sé que yo lo sé y a él le da igual lo que pasa con el resto si o sea, se parece mucho a tal cual es la tipa que se entretiene pues haciendo todo lo que pasa ah, si, si a la que no sabemos el que pasa si y dale con tu o el chasquido o el chasquido ay rica ah y rica ahí como que fijas y que pape lo que pasa es que rica era demasiado disimulada en esas cosas pero Satofakó lo hace con toda la instrucción y ve es creepy con todo su chasquido si y las caras que fuentes Sí, se la estaba vacilando Se está divirtiendo mucho Y qué pensarán los otros Rica como que es buena Pero qué creepy La actitud, ¿sabes? O sea, ya se cree, no sé Estás feliz en ese mundo Sí, sí, es como si le hubiese entrado Chucky O sea, es como Transformarse, pues O sea, por lo menos Rica disimulaba un poco más Pero aquí es como que ya Sí, y la actitud es diferente Porque claro, Rica quiere sobrevivir Y dejar que la maten Dejar que ocurra eso de que la maten Pero o sea, todo cohes Ella eligió estar ahí Sí, quiere estar ahí Hasta que Rica recapacite Además es que también son objetivos diferentes O sea, por lo menos Exacto O sea, el tema de Rica Era toda la cosa de Tacano Entonces Todas las maniobras que tenía que hacer Para poder salir con lo de O sea, resolver lo de Tacano Exacto En cambio lo de Satoko Es netamente con lo de Rica O sea Y que al principio creo que Rica no sabía Quién era la La villana, por así decirlo O sea Sí, sí Era toda una incertidumbre loca Sufrimiento Básicamente Sí, sí En cambio Satoko Bueno Que está sufriendo Que Sí Ya nos dimos cuenta Lo que siempre nos preguntamos El nombre de ella ¿Cuál es el nombre? No, no, no Ok, no tiene el nombre Segundo Ah, por primera vez Cuando le tocaste Entonces era un así Cuando dijo Que otra vez se conseguía Aunque no sé Pues con esa voz que ella usa Es como que sospechosa ¿Y cómo te llamas? Lucifer Sí Hermana Eh, 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 oh, oh Que esa toco todo bien No cambies Ok Eh, 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 oh, oh Bueno Se está burlando de la situación Sí Ahora no sé Si confiaré todo lo que hice Se los confesó Así sin anestesia A ellos De acuerdo Ya están vividos Que se hacen como que Si fue de verdad Bueno, sí fue Pero en otras viñetas Por aquí Sí Pero ellos tratamos Como un sueño Sí Lo sé Qué buen trabajo El de los sellos Sí Como algo muy curioso No sé si nos van a explicar El por qué aquí No, no, no No, no Bueno Pero no creo que fuera No, no No, no No, que nada Se complica entonces Muchas cosas O sea, Satoshi Satoshi Pero los parientes más cercanos Satoshi y el tío Ah, este es el tío Creo que sí, que huele feo ¿Pero si era el tío, quién es? Creo que sí Creo que sí, porque es como en el departamento donde lo estaba Ah, también recuerdo Ah, le está afectando a eso también El mirando Exacto Y que ella tiene, que soñó y el déjà vu Sí Sí, está cantando que vio su muerte antes de morir Sí Otra vez Ah, no, pero esto ya es locura Sí O sea, ¿qué fuerte debe ser el guirioso a repetidas veces? A repetidas veces Ah, esa es la receta que él tenía Por eso que se estaba medicando Sí Bueno, tomar una cosa, no sé si es cerveza, pero es una buena idea Se mete como cinco, como diez Sí O sea, está ya muy tocada En que también esos sueños son fuertes Sí, sí Tiene que, que fueres Sí Eso, eso explica muchas cosas, este querido Tepe O sea, hay que ver qué repercusión tiene realmente Esto me está pareciendo muy interesante O sea, lo de Tepe Sí Ah, le parece que le pega, ahora le está pegando ¿Será que se siente solo? ¿Qué si? O dice, ay, qué buena idea, me voy a regresar O sea, no es el mismo Tepe Y malo que conocimos en la versión de Es un Tepe Y totalmente diferente Ajá Claro, o sea, ve a la niña y es como que Le da ese sentimiento de querer tener un hijo O algo así O no Bueno, hay que ver realmente Exacto Las repercusiones O qué es lo que pasa por su mente O sea que en este punto él no está con la esposa, novia, perdón, del papá de Rene O sea, me imagino que, no sé si todo eso esté pasando en la vida de él o ya hay diferencias en esos niveles temporales y eso implicaría el tema de que lo que vivimos en la vieja era todo mafioso Ahora, o sea, por eso es que Tepey básicamente se venía de nuevo al pueblo para huir probablemente de los matones O sea, nada, porque es lo que pasa realmente Y quizás que, nada, el mismo tío probablemente con todas esas visiones como estamos diciendo cambie probablemente y hay una nueva línea temporal junto a Satopa Ajá, sí, ver como ella reacciona el beso Exacto Exacto Están muy solos O sea, es que ese sentimiento de soledad que tienes Todos hablando, es similar Ay, de verdad que ese pueblo es muy tranquilo Ok Ok Esa cara Eh, tengo miedo Ok 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 Coño, la va a ayudar Ay Qué Es pues... Pero ¿por qué tan tocando? Le di una epifanía y con las sueñas de cubo Será que toda esta es una ilusión Ahora esa toco es la cual La consciente o la que Porque está como No sé O está actuando No sé O sea Bueno algo positivo salió de todo eso Sí Con esa cara Yo no sé No lo sé Se fue la niña Ah no está ahí Está ahí Pensando Pared próxima Ahora en vez de ser rica la que se queda ahí deambulando Se parece a todo Ah miércoles Larga encima Y donde salió Que precisamente estaba caminando por aquí De la pared Ay dios Pero es que a este tipo le han dado ya dos Ay dios La policía O ish y tal No sé Ay dios O sea Todo lo Esto de Pepe me está dando como que Descolocadísimo Pero sigue siendo agresivito Sí Sí Qué personalidad O sea Estaba controladito tal vez por los medicamentos No sé No sé Supongo Sí Todos están como ¿Qué? 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 Teniendo antecedentes Teniendo antecedentes En esa misma línea temporal O sea no es como que no haya hecho absolutamente nada O sea O sea me imagino que las misiones lo afectaron pero igual Sí Se aparente que tanto Sí Como que Es por eso que sí Gratis ¿Quién se paró ahí? ¿Quién se paró ahí? ¿Quién se paró ahí? Ah, no, hay una cola. En Japón también se hace cola. Ah, bueno. Como que le dio de verdad el cambio de su pensamiento. Entonces sí fue tanto que... Pero es muy fuerte cambiar de actitud. Sí. O sea, completamente. Brásticamente. Esto no va a salir bien. Ajá. Ay, bien señor. ¿Cómo Salopo lo va a...? Bueno. Eso sí hace. Porque también está el tema de que, bueno, la metas a Toco se siente sola con todo lo de Rika. O sea, Rika es su única persona. En cambio, el tío nunca ha sido nada para ella. Sí. Y ahora quizás con este nexo ella pueda tomar decisiones. Puede ser. Puede ser. De alguna u otra manera se sienten solos. Ay, no. Mmm. Claro, pero recordar eso es como... Ay, no. Ay, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué fuerte. Y entonces... El que se trauma no se quita sin espacio. Exacto. Para ella. Claro. Mira con los tiempos. No, de darle fuerte a Toco. Y que no... Y que no le garantice que no lo vaya a volver a hacer. Sí. Ay. Qué fuerte. Y aquí nosotros teniéndole cositas. Sí. Sí. No. Ah, no. Ahorita va a ser suicidando. No, no. Ya. Yo creo que ya cuando salimos a la calle estamos parados. Sí. Claro. Él dijo pasar sus últimos días. No. No sé. No sé. Me lo vas a dejar así, ¿vale? O sea, no. Sí. Capaz tenga por toda la cuestión médica de su cuerpo. No sé. Que tenga un límite de la vida. No sé. Habría que ver qué es lo que tiene realmente. O sea, sé que ahí estamos hablando de una convulsión. Pero ajá. Igual hay que ver qué específicamente que tiene. Exacto. Y el pepero que se metió. Era como psicopatía. Entonces, o sea, realmente no sé. Sí. Pero. Aunque creo que el pepero fue más de la impresión de despertar. Sí. O sea, me imagino que era para calmarse en ese momento. Después de tener todas esas pesadillas. Exacto. Entonces, no sé. Está como complicada la cosa. Porque no es solamente como este único. El hecho de la enfermedad. Sino también precisamente el tema de las pesadillas. Exacto. O sea, no quiero una explicación por eso. Claro. Si las pesadillas no se tenían por lo que lo afecta directamente. El hecho de que Satoko vaya de bucle en bucle. Me imagino que ese es como que el motivo, ¿no? Por ejemplo. Tiene esas visiones de lo que puede llegar a ser su vida. Este, pero. O sea, la cuestión es. ¿Cómo Satoko va a reaccionar de ahora en adelante? Claro. Es lo que siempre decimos. Llegamos al presidente que Satoko sí desempeñar en lo mismo. Y bueno, es el momento de cumbre en que Ricard la descubre. Y toda esa conversación. Que también lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Que es el último, ¿no? Por lo que tenemos en el siguiente capítulo. Ajá. Creo que faltaría uno. Faltaría uno. Entonces, no sé. Si esta nueva actitud del tío. Haga como ya Peña diciendo antes. Un cambio en Satoko. De mira. O sea. Capaz no estoy tan sola como pensaba antes. O sea. Tengo otra posibilidad de vida. Porque claro. Satoko vive con Ricard y todas las cosas. Entonces, obviamente es como que. Mmm. Es su única persona. Entonces, claro. Ahora tener que cuidar a alguien capaz de otro propósito. No sé. Aunque claro. Es el trauma. Exacto. Y me imagino que también. O sea. Pensará de que. Ok. Se ve arrepentido el día. Si se le nota. Si. Que está bastante arrepentido. Pero no quita el hecho de que. O sea. En cualquier momento. El tipo. Se descoloque. Y. Pueda atentar otra vez. Exacto. Por los mismos. Obviamente. Antecedentes. O sea. No es algo que. De la noche a la mañana. Un tipo como Tepey. Con todo lo que ya conocemos. Eh. Se arregle así tan sencillo. Pero yo sí siento que. De verdad. Lo vi bastante arrepentido. Pues. Sobre todo en esa última escena. Sí. Muy bien dicho. Sí. Y capaz que. Pero que sí puedan llegar a. A resultar algo bien. Obviamente. Si Satoko. Unidad asentada. Claro. Me imagino que. Nos lo están mostrando por algo. Y en el penúltimo capítulo. Tiene que ser como que. Una razón muy fuerte. Para que nos muestre esto ahorita. Y no antes. O qué sé yo. O sea. No sé si. Obviamente. Esta secuencia de cosas. Va a ser. Un cambio. Como lo dije antes. En el pensamiento de Satoko. Y. Pueda. No sé. Buscar. Otro destino. Que no sea el mismo de. Rica. Rica. Muere. Y tal. Claro. Pero. Falta ver eso. Pues sí. Había que ver también. O sea. Porque. Es muy curioso ver. Cómo. Este tema. De estos pesadillas. Los está afectando. Tanto. O sea. Por lo menos. Al principio. Hay un Akechi. Que casi que. Se muere ahí. De un ataque. O sea. La manera. Como lo estaba manifestando. Se ve que. Que le había afectado. Demasiado. Este. Por lo mismo. Me imagino. Que había mencionado. El nuevo nombre. De. De. Este personaje. Que está también. Controlando. El tema. Los bucles. De que. Mientras más. Mientras más. 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 fue algo que vivieron realmente, son como recuerdos de otras vidas que se vuelven muy presentes entonces me imagino que ese es el mío del Tepey pero mi duda era, o sea, él soñó varias veces en un mismo bucle o lo soñó en diferentes bucles eso es lo que no entendí bien porque obviamente nos mostraron un destino del Tepey tras otro como cuatro o tres a la vez entonces no sé si fue que ya la última vez tuvo un solo sueño en el que vio que tal, bueno que él dijo, vi varios... ajá, vi como varios finales trágicos entonces es como que en el mismo bucle que sería este, en la misma bolina temporal él tuvo varios sueños de lo que le pasó, que fuerte que fue eso el cambio que he dicho por lo menos siempre tiene que ser uno, sabes, ay no, batear a mí o no y a reina o ay no, hice esto, entonces no sé, este, qué ocurrió realmente, claro, el Tepey es demasiado cercano a ella pero no sé si es fuerte también el trauma de ella, que así tú la ves toda fuerte, toda graciosa pero en el trauma, o sea, si no lo controlo exacto, es demasiado fuerte, pues demasiado traumante también, este, todo lo que le ha tocado pasar a la misma Satoko entonces habría que ver, cómo vamos a terminar de enlazar todo esto con el último capítulo si es que de verdad es el último, que me imagino que eso va a ser, bueno, la locura o sea, no van, digo yo, a terminar de explicar, o tratar de enlazar qué fue lo que pasó en capítulos pasados pero bueno, pues acá vamos a dejar el vídeo, no se olviden dejar su comentario allá abajo de qué les pareció el capítulo, todas sus teorías que nosotros siempre las estamos leyendo esto cada vez se pone más interesante, qué lástima que ya se está terminando porque ha sido un anime de verdad demasiado interesante, que nos ha gustado muchísimo así que bueno, nos vamos a estar esperando allá abajita no se olviden de dejar un like, de suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo y nos vemos entonces en la siguiente lección, bye!